Fiestras, patrimonio, nuestras tradiciones. El caso es que según las oficinas de turismo, la afluencia de turistas en Zaragoza durante este verano está siendo alta, especialmente durante este puente que ya termina. Los visitantes nacionales siguen siendo los mayoritarios, pero cada año la capital aragonesa acoge a más extranjeros. Esta es la imagen de un día cualquiera de agosto en una céntrica oficina de turismo de Zaragoza, y en esto se convierte en pleno puente. Pues teníamos mucha gente durante todo el mes de agosto, pero ahora con el puente se está animando todavía más y estamos hasta arriba. De España, sobre todo de la zona de Madrid, centro de la península y Cataluña, y este fin de semana hemos notado que han venido también muchos de la comunidad valenciana. Como hay una buena autovía de Valencia aquí, pues cada un par de años venimos aquí al Pilar, pues es bonito. Es un verano, nos dicen, con mucha afluencia y aunque no hay datos oficiales, los hoteles nos confirman que en la zona centro, especialmente en César Augusto y Coso, están prácticamente completos. Que Zaragoza es un punto de paso es una realidad, pero también lo es que hay muchas razones para que la parada aquí sea imperdonable. Casi todas las iglesias que tenéis, el convento este del Santo Sepulcro que hay aquí, patear por las calles y conocerlo en César de Zaragoza, la seo, que es un encanto. El Pilar, la seo y la alcapería siguen a la cabeza entre los monumentos más visitados. Solo el domingo, más de 2.500 personas pasaron por aquí. ¿Y qué vais a visitar? Pues el Pilar, la Virgen y las tiendas. Nosotros venimos de Lourdes, de una peregrinación. Aunque el turismo nacional es el mayoritario, el número de extranjeros va en aumento. La mayoría llegan desde Francia, Italia y Latinoamérica. Gracias.